me invitó a cenar al día siguiente porque quería ver si lo que le había dicho era cierto y me dijo que estaríamos solos porque Molinari se sentiría enfermo habrá digerido el vino y se sentirá perfectamente os digo que estaré enfermo venid y venid todas las noches me voy pasado mañana no os iréis hasta dentro de ocho días y nos marcharemos juntos no es posible no habéis de ausentaros os digo porque me infligiríais una afrenta que no soportaría volví a casa resuelta a partir sin preocuparme por ella y a pesar de que a mi edad no era ya un novato en nada me fui a acostar sorprendido de los excesos de aquella arpía de su libertad de lenguaje y de obra y sobre todo de su franqueza porque me había confesado lo que yo ya sabía pero que ninguna mujer confiesa a nadie le utilizo para que me satisfaga porque estoy segura de que no me ama y si supiera que me amaba moriría antes de permitirle lo más mínimo porque le aborrezco al día siguiente a las 7 de la tarde fui a su casa me recibió con un aire de fingida tristeza diciendo ay habremos de cenar solos porque Molinari tiene un cólico me habéis dicho que estaría enfermo acaso le habéis envenenado sería capaz de hacerlo pero dios me libre pero le habéis dado algo nada que no le guste pero ya hablaremos de esto juguemos luego cenaremos y nos divertiremos hasta mañana y mañana por la noche volveremos a empezar no porque miré a las 7 o no os marcharéis y vuestro cochero no sabrá de importunar porque le han pagado aquí está el recibo todo esto lo había dicho alegremente y llevaba el sello de cierto despotismo amoroso que no podía disgustar como no tenía prisa tomé la cosa con calma la tilde de loca y le dije que no valía el presente que acababa de hacerme es extraño le dije que siendo como sois y con tan buena casa no se os ocurra recibir todos tienen miedo temen a ricla que está enamorado es celoso y a quien el animal que tiene el cólico escribe cuánto hago él jura que no es cierto pero yo sé que miente incluso me encanta que lo haga y lamento mucho que hasta ahora no haya podido decirle nada importante le escribirá que cenado con vos a solas mejor tenéis miedo no pero creo que deberíais decirme si tengo algo que temer nada porque no puedo acusar a nadie sino a mí pero no querría ser causa de un desacuerdo que os sería perjudicial al contrario cuanto más le irrite más me querrá y la reconciliación le ha de costar cara no le amáis pues sí para arruinarle pero es tan rico que no lo conseguiré yo tenía ante mí a una mujer hermosa como venus corrompida como el ángel de las tinieblas prostituta horrible nacida para castigar a cualquiera que tuviera la desdicha de enamorarse de ella había conocido a otras de su estilo pero nunca como ella pensé en sacar partido de aquella malvada sacándole lo que pudiera mandó traer cartas y me invitó a jugar a lo que llaman la primera es un juego de azar pero complicado de forma que el más prudente es el que siempre gana en menos de un cuarto de hora comprendí que jugaba mejor que ella no obstante jugó con tanta fortuna que cuando nos levantamos para ir a cenar me encontré con que había perdido 20 pistolas que le pagué inmediatamente ella las tomó tras prometerme una revancha cenamos bien y luego hicimos todas las locuras que ella quiso y yo pude porque no estaba ya en edad de hacer prodigios al día siguiente acudí a su casa ahora más temprano nos pusimos a jugar y perdió ella así como todos los días que siguieron de forma que le gané 200 o 300 doblones cosa que en el estado de mi fortuna de entonces no era de despreciar el espía estaba ya sano y al día siguiente cenó con nosotros así como todos los demás días pero su presencia no me cohibía ya desde que ella no se prostituía con él delante de mí de hecho había tomado el partido contrario se entregaba a mí diciéndole que se fuera y escribiera todo lo que quisiera al conde ritla el conde le escribió una carta que me mostró en la que el pobre enamorado le decía que podía volver a barcelona sin temor alguno porque el obispo había recibido orden de la corte de considerarla únicamente como persona de teatro que estaba en su diócesis de paso tan solo y que de esta forma podría pasar allí todo el invierno que podía tener la seguridad de que la dejarían en paz en barcelona con tal que viviera sin causar escándalo me dijo que durante mi estancia en barcelona no podría ir a verla más que de noche cuando le hubiera dejado el conde cosa que siempre hacía a las 10 me aseguró además que no corría riesgo alguno tal vez no me habría parado en barcelona si nina no me hubiera dicho que en caso de que tuviera necesidad de dinero me prestaría la suma que necesitara quiso que partiera de valencia un día antes que ella y que parase en tarragona para esperarla y lo hice según sus según sus deseos pasé en esta ciudad repleta de monumentos antiguos un día de lo más agradable mandé preparar una cena escogida para recibir a nina como ella quería y me cuidé de que su habitación estuviera contiguo a la mía con el fin de no causar escándalo alguno ella se marchó por la mañana y me pidió que no partir hasta por la noche que viajara siempre de noche y que llegara de día barcelona indicándome la hospedería de santa maría como refugio provisional me recomendó que no fuera a verla hasta haber tenido noticias suyas seguí las órdenes de aquella extraña mujer y me hallé muy bien instalado en barcelona en casa de un suizo el cual me dijo en secreto que había recibido orden de tratarme bien y que no tenía sino pedir cuanto desear ya veremos a qué me conducirá todo esto